Hola, soy Leandro Romanut, formo parte de la Dirección de Educación de Instancia y Tecnologías de la UNLP. En esta oportunidad quiero invitarles a participar de las cuartas jornadas de TIC e Innovación en el aula, más allá del aula virtual, otros horizontes y otros desafíos. Estas jornadas se llevarán a cabo en modalidad virtual del 30 de octubre al 3 de noviembre y en especial quiero invitarlos a sumar sus trabajos al primer eje de Ambientes y Entornos Virtuales, el cual está compuesto por los temas de Mundos 3D, PLE, MOOC, Trabajo Colaborativo en Línea, Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en la Nube, Realidad Aumentada y Aplicaciones Móviles. Así que bueno, solamente comunicarles eso, espero y deseo por parte de mí y por parte del equipo que nos cuenten algunas experiencias y puedan sumar sus aportes a este eje. Nos vemos.